¿Cómo están amigos? Estamos en ¿Cómo van los festivales? En Los Famosos, el programa maravilloso. Estamos aquí ya preparando todo en este marco increíble que no veíamos hace tanto tiempo un festival de jazz en Tongoy. Y hoy se dio la oportunidad, así que maravilloso volver a esta instancia increíble. Esta noche va a ser durante todo el día el festival, de hecho. Este es mi querido amigo Cristian Muñoz de Temuco, el famoso Chili Willy. Y aquí está todo listo ya, el escenario. Un rato más probamos sonido. Y a disfrutar del buen jazz como se hacía antes acá en la Comuna de Requimbo, especialmente nuestro Tongoy querido. Así que estamos acá. Todos los que andan por esta zona, vénganse. Sí, totalmente gratis. Y están recién las pruebas de sonido, así que va a partir como a las 16 horas. Así que los esperamos. Los esperamos acá en este marco maravilloso, acá en la emplanada de Tongoy. Para que se vengan a disfrutar del mejor jazz hoy, mañana y el domingo, acá en Tongoy. Y recuerden, están en el programa y nos tocan los famosos. ¡Adiós! Gracias.